El 30 de agosto de este año, el presidente de la República, Iván Duque, se encontraba en Cincelejo, departamento de Sucre, y le contó al país desde su cuenta de Twitter que las fuerzas militares habían realizado una operación importante en contra de las disidencias de la FARC. Hay que recordar que en ese momento el país acababa de ver cómo Iván Márquez y otros guerrilleros habían decidido marginarse el proceso de paz y se habían ido nuevamente de la clandestinidad. Este golpe que el presidente de la República plantea en ese momento lo señalaba como un golpe a esa disidencia que había abandonado el proceso de paz y hablaba específicamente de un guerrilleros que supuestamente se encontraba en Venezuela reunido con Iván Márquez mirando cómo iban a organizar la nueva disidencia en Colombia y que había revisado a territorio nacional. Se trataba de un hombre identificado como Gildardo Cucho. Este hombre ya había estado en la guerrilla hace varios años y no se había desmovilizado como parte del proceso de paz. El presidente de la República calificó la operación como exitosa, dijo que había sido milimétrica y que se había hecho con guantes quirúrgicos, que había sido una operación limpia en la que se había realizado en su momento. Inmediatamente el ministro de Defensa le contó al país unos minutos después que efectivamente se había bombardeado una zona de San Vicente del Caguán y que habían fallecido 14 integrantes de la disidencia de la guerrilla de las FARC. Lo planteó como se dice en su momento como un hecho positivo porque era un golpe, tal vez el primero, a esa disidencia que se formaba o que se planteaba en Colombia luego del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Eso hasta ese día era una operación exitosa tal como lo habían presentado las fuerzas militares. Sin embargo, la cosa se complicó demasiado en el debate realizado esta semana en el Congreso de la República cuando el congresista Roy Barrera le contó algo que no se sabía de la operación y es que en ese campamento que había sido bombardeado por la Fuerza Aérea Colombiana había menores de edad, había niños que habían sido dados de baja por cuenta de esta operación y eso hasta ese momento no se conocía. Digamos que el ministro venía tamaleándose hace varios días, ya se había salvado de una moción de censura y en el Congreso de la República había hecho señalamientos, pronunciamientos públicos muy controvertidos, salidas en falso, habló de líderes sociales, habló de la protesta social y generó mucho debate en el país y venía más o menos tamaleándose y esto fue el golpe definitivo que le dio Roy Barreras. Luego se conoció unos minutos después del debate que efectivamente la Fiscalía ya hizo el levantamiento de los cuerpos que no se trató como se dijo en su momento de 14 muertos, sino en realidad eran 17 y que de ellos 8 eran menores de edad que ya habían sido identificados y entregados a sus padres. Eso por supuesto generó indignación en el país, alerta entre sectores sociales, derechos humanos en Colombia y finalmente fue el factor definitivo para que finalmente ese ministro de defensa que se venía tamaleando fuera sacado de su cartera antes de que la próxima semana se ira en la segunda parte de la moción de censura en la cual casi se ha apodicho que el Congreso iba a votar para sacarlo del cargo. Es decir, finalmente el ministro termina saliendo del cargo una semana antes de que el Congreso termina sacándolo de su cartera.